En el camino quedó también Vela, sigue Aquino que está bien en el arranque. La pelota vino para Toledo, Toledo juega para Aquino, lo tiene, le dio a Aquino. La sacó Asman del córner, hay tiros de esquina para Independiente. Qué bueno que está el partido, qué bien que está Independiente, qué bien que está Aquino. 50 y 50 de responsabilidades. No, Aquino tocó y fue a buscar la devolución. Le pegó muy suave a Aquino y muy bien a Asman, evitando el tanto. Pillerano también con Fernández, el centro nomás el envío. Cuando venía el Cebolla para pegarle fuerte y alto, arriba Asman, ¡uy! Casi perdió la pelota, ¡gol! El Marciano, ¡gol! Es una molestia, después del gol quedó tendido y ahí lo están revisando. Qué infortunio para Vélez, ¿no? Porque no hay golpe de ningún jugador sobre Asman. No, no, es la caída. Es la caída. La caída cae con todo el peso sobre el hombro. Pero fue la anterior, antes del córner. Cuando le tapó el gol a Aquino. Claro, exacto. Es el primer gol del Marciano Ortiz y Pelegrino le dijo, ojo el retroceso, otra vez se lo marcó. A ver. Vamos a ver la jugada. Ahí está Asman. Esta es la anterior, ¿no? Antes del córner. Ahí está, ya está mostrando el dolor en el hombro derecho. Esta es la de Aquino que mandó al córner. Sí. Y después pasa esto. Increíble. Se le escapó la pelota, picó y afuera. Qué error que comete Asman, increíble. Alan Aguirre se prepara, se sacó el buzo, se puso los guantes. Apurate, le piden a Aguirre. Claro, y se escucha el murmullo de la gente de Vélez, ¿no? Las conversaciones entre el público por este infortunio. Asman no jugaba desde la primera fecha. Había sido figura. Claro, el partido contra Sarmiento, no, contra, sí, digo bien, contra Sarmiento de Junín. Bueno, no tiene consuelo Asman, ¿eh? Por el error, por la lesión, se le juntó todo. Frente Independiente. Frente Independiente también. Por si le faltaba algo. Bueno, Pellegrino aprovechó porque lo vino a ver Leandro Fernández. Hay algo que todavía no termina de cerrar en el ataque Independiente y cómo se manejan, sobre todo ahora porque está jugando con un solo apunta. Y la otra para Mendes, para que vayan a presionar un poco más arriba. Bueno, así se va Asman de la cancha. Camilla para él, hombro derecho. Y dejará el campo de juego y se producirá la primera variante. Primera variante. 12 minutos del primer tiempo. Afuera Asman, retirado en el carrito con los doctores acompañando al arquero. Adentro el número uno, entonces, el de Merlo, Alan Aguerre, que atajó. Nueve de las diez hechas que jugó Vélez. Aguerre a la cancha. Reemplazándolo a Fabián Asman. Está ganando en todo esto Independiente. El gol lo hizo el Marciano Ortiz. Lo merecía el rojo, más allá del error. Claro, había llegado tres veces ya Vélez. Fueron intentos solamente por ahora.